Chacal me hablaba en árabe. Aquella primera conversación con el terrorista darían más frutos tiempo después. Llegué a conocer a su madre, un personaje desconocido hasta ahora por todos los biógrafos de Illich. La amistad con la familia fue tal que me permitieron acceder a las pertenencias del Chacal. Así pude llegar a un viejo baúl que no se había abierto en años. En su interior todos los recuerdos de infancia, las cartas, documentos y secretos del terrorista más famoso del siglo XX, cuya vida se ha llevado a la gran pantalla muchas veces. Llegué a ser el responsable de la página web oficial del Chacal y el impulsor del comité para su repatriación. Con el tiempo me convertí en su hombre de confianza. Me telefoneaba todas las semanas desde la prisión. En una de esas conversaciones, el Chacal me reveló un dato desconocido hasta el momento en la historia de España. ETA le pidió que asesinara al entonces presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Carlos el Chacal incluso me reveló que había hectáreas con versos al Islam. El propio Chacal, el terrorista más legendario de la historia, se había convertido al Islam. Y su organización pro-Palestina siempre había colaborado con la ETA española. Pero Illich también me confesó alianzas imposibles entre la extrema derecha y la extrema izquierda en el seno del terrorismo internacional. He conocido a ese tipo nazi que eran buena gente y conocido comunistas traidores. No dejo de ser comunista, pero coño. No hay mucho más información que Dios SS, base de SS de Alemania, que controlaban los servicios de policía regionales. Esta gente me contactó en Bactat en 1978. Un capitán SS, antiguo oficial del ejército iraquí, palestino del ejército iraquí. Me dice, hemos escogido a ti porque hay que ayudar a la guerrilla de Europa. Le vamos a dar información y estamos ahí. Y nos dieron muchas informaciones. Durante meses mantuvimos contacto todas las semanas, pero lo que nunca pude imaginar es que terminaría hablando con el chacal desde Suecia. La pista del terrorismo internacional me llevó literalmente hasta el fin del mundo musulmán, la última mezquita construida antes de llegar al Polo Norte. En el aeropuerto me reencontré con un viejo conocido, el chino Faria. Por aquí atacarlo, donde quiera que se encuentren, así sea en sus casas. Había viajado desde Venezuela para asistir a una insólita reunión en la que se apoyaba abiertamente a grupos terroristas. Y yo estaba invitado. El plato fuerte fue la intervención de Illich Ramírez a través de mi teléfono móvil. El chacal, que asegura que no existen víctimas inocentes del terrorismo, se dirigía a los asistentes desde la cárcel francesa donde cumple condena. No al estado racista, colonizador, criminal, sionista. Con armas, sin armas, con capuchas, sin capuchas, con elecciones, seguirán el poder. Buenas tardes. Después de escuchar lo que se dijo en aquella reunión, el colmo, fue encontrar en una sede del Partido Comunista Sueco propaganda con el mensaje de ETA. Acababa de descubrir que los tentáculos del terrorismo vasco se extienden desde las calles de Venezuela y Palestina hasta las regiones más remotas de Suecia. Para llegar hasta el Chacal, para localizar en Venezuela a la tierra más buscado, para recibir los cursos de armamento terrorista fueron necesarios seis años de trabajo. Sin la tapadera del palestino, esta investigación hubiera sido imposible. Comencé de cero. Aprendí a leer y a escribir en árabe. Tuve que empaparme de todo lo que tuviese relación con el mundo musulmán, con sus tradiciones, sus costumbres y sus creencias. Llegué al extremo de cambiar mi aspecto físico. No volvía a afeitarme la barba y también me sometí a un tratamiento intensivo para oscurecer la piel. Pero no era suficiente. Si quería hacerme pasar por un verdadero terrorista islamista, necesitaba estudiar el Corán y conocer el pensamiento musulmán sobre el terreno. Viajé al norte de África y a Oriente Medio para comenzar mi formación coránica. Marruecos fue mi primer destino. Allí se atentó por primera vez contra intereses españoles antes del 11-M. Los terroristas atacaron la casa de España en Casablanca y provocaron una matanza. Allí tomé contacto con las mezquitas y descubrí el islam real. Después de muchos meses, llegué a copiar el Corán a mano para practicar mi caligrafía árabe, para memorizar fragmentos y para demostrar, si llegase el caso, mi devoción como musulmán. Si quería infiltrarme en organizaciones terroristas, mi nueva identidad tenía que ser perfecta. Hasta los últimos detalles, no podía volver a comer cerdo, beber o fumar. La decisión más difícil fue entrar en un quirófano. La circuncisión es una seña de identidad imprescindible para todos los musulmanes. Preferí someterme a esta mutilación genital en una clínica europea y le pedí a un amigo médico que grabase la intervención. A partir de este momento, frecuenté las mezquitas europeas y conviví con los musulmanes con mucha más tranquilidad. Me impresionó descubrir el islam y ver cómo las mezquitas se quedaban cada vez más pequeñas. Yo mismo he llegado a rezar en la calle porque no cabíamos. En países como Francia o Alemania, ya existen más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Y en 2025, el islam será la religión más extendida del mundo. Los imanes recaudaban dinero para ayudar a Palestina, Afganistán o Irak. En las mezquitas españolas, llegué a contactar con algunos de los detenidos y procesados por terrorismo yihadista en España. Viajé a Palestina para dar credibilidad a mi falsa identidad, como Mohammed Abdallah. La cámara oculta me ha permitido en todo momento acreditar mi investigación sobre las redes de terrorismo internacional. He necesitado un equipo que intentase burlar todos los controles de las fronteras más vigiladas del mundo, como la israelí.